Paisas, déjenos ya contar algo de un camarada, a ver si me acuerdo, porque ya tiene varios años que me contó su historia, un amigo muy querido. No voy a decir su nombre porque ya tiene familia y le tengo mucho respeto a ese camarada. Él se vía en la ciudad de Fresno, California, y pues, le gustaba pistear y como que ya se quería salir del vicio. Pero tenía a sus vecinos que a todos les gustaba el pinche pedo, y lo que hizo mejor, pedir un cambio en su trabajo. Se fue a Paveques, una ciudad como una hora de camino. Le dijo el patrón, Simón, vete para acá. Cambió todo, vale. En un día para otro se peló. ¿Y qué creen, vale? Es que le queda mal el patrón. Llegó a su apartamento. Ya tenía todo, ya tenía más o menos, este, donde vivía. Y le entró la preocupación, pues, de que cómo iba a pagar el apartamento. Si el patrón le había quedado mal, no le dio el trabajo. Lo que le dijo a su señora, dice, sabes que yo sé hacer tamales, dice, los voy a hacer y tú los vendes. Y pues, no sé, no sabía ni cómo, ni dónde, porque era Ciudad Nueva. Él no sabía. Agarró su cubeta de tamales, vale, que se lanza por el camino. Ya manejaba. Y que mira el campo de, el fin. El campo, pues, había mucho, mucho trabajador que se mete. A ofrecer sus tamales, vale. Y con tal de venderlos, no sabía que estaba prohibido meterse a sus campos. Y que los sacan. Y no le importó que se va a otro lugar. Y el capataz los sacaba. Los sacaba muy, este, muy humilladamente, vale. Me contaba que, cuando me estaba contando, vale, como que se le hacía el nudo en la garganta. Y yo, pues, yo le decía, pero ¿por qué no me dijo un pariente? Y ahí, yo le hubiera echado la mano, que sea con poquito. Dice, sí, pero me daba vergüenza. Y yo, no, cabrón. Y así los fueron sacando, vale, hasta que se le acercó un capataz que, que le dijo en buena manera. Dice, sabes que aquí no puedes vender tus tamales. Dice, es lo que te recomiendo, vete a una gasolinera. Párate ahí, dice. Ahí pasan todos los, ahí pasan a comprar comida a todos los campesinos. Y puede que te compren tamales a ti. Y que se va la gasolinera, vale. El primer día acabó sus tamales, muy apenas los acabó. Y los, este, trabajadores le decían, vas a venir mañana. Dice, sí, no, mañana aquí, aquí, este, tranquilos mío. Y mi camarada, este, le dijo a su señora, dice, ya acabé los tamales, vieja, dice. Dice, hazte más, dice, porque creo que mañana me van a comprar los mismos, señor. Dice, hago más o los mismos, dice, no. Dice, haz los mismos, dice, por si no se ve. Su señora, bien emocionada, empezó a hacer los tamales. Contento. Muchas veces hay que hacer la comida como, más relajado y más, este, con ánimo. Llegó mi amigo desesperado, se parqueó en la, en la gasolinera. Ya lo estaban esperando a mi camarada. Bien emocionado en mi, mi compa. En un dos por tres acabó sus tamalitos, hasta le hicieron falta. Y así, cada vez le dije a los señores, ¿sabes qué ocupamos más y más? Y empecé tan bien, vale, es que, que ya no puedo trabajar en, en un restaurante. Ya tenía su dinerito juntado, pero, como son las cosas, vale la envidia. No sé cómo pasan esas pinches mamadas que lo, lo acusaron y que lo sacan de la gasolinera. Decían que no podía vender ahí. Que estaba afectando, pues, el negocio de la gasolinera. Porque también venían comida. Dejen recuerdo como, qué sé yo, de mi camarada. Se metió a vender tacos, igual en la calle. Ya empezaba a mirar el dinero extra. Y como siempre, en la ciudad, pues aquí es muy difícil vender países. Echaron a la policía y, y le prohibieron vender. Ya mejor se metió a trabajar en un lugar donde, en una cadena donde yo trabajaba. Le buscó, le buscó, vale, es que, que yo creo que si hubiera, en cuenta de su propio negocio, le hubiera hecho gacha. Debe decir, se puede pronunciar su nombre. Un vato muy luchador, vale. Más que estaba con su familia, pues, su familia la apoyó, la apoyó mucho. Pues, la apoyaba, pues. Ánimo, primo. Hierro.